Y ahora al mando del arco de resistencia. Aquí autoriza el árbitro, ya se juega. Hay fútbol, hay alegría. Bienvenidos al tren de las emociones. Estamos en vivo por la pantalla de Tigo Sports. Para Calapeguante resistencia. La primera salida es por el costado izquierdo, por el lado ancho. Arce entre líneas. Buen pase de Arce, descomprimió. Y por derecha va ahora Williás, Corneli, el centro. Le quedó dentro del área para el tiro. ¡Pacheco! ¡Cooool! 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 Desportivo Calapeguá, Walter Pacheco. Y la culminación de una acción que arrancó con un pase entre líneas muy bueno de Arce. Le rebotó Arguello por derecha. Coronel metió en centro. Y ojo con esta. Abrió el guisamón. Se manda Pacheco solo. Jiménez dentro del área. Centro para Jiménez. Está el segundo. Jiménez. ¡Gooool! ¡Gooool! Desportivo Carapeguá, Augusto Jiménez, siempre en el lugar adecuado y presto para la acción. Metió el cabezazo en el segundo. Palo la clavó. Llegará la carga desde la punta derecha a Pipo Lescano. Y el envío que se va cerrando. ¡Gooool! 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 ¡Gooool!